No más que la distancia, el dolor y la mustaña Sabemos que esto no nos va a separar Déjate un beso cada noche, que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque es un beso en tu mar No sé qué es lo que he vivido, que tus mil años cumplió Porque es el beso ya no es querer No sé qué es lo que he vivido, que tus manos me enamoré Porque es el beso ya no es querer No sé qué es lo que he vivido